¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Zula y hoy como vemos estamos intentando mejorar lo que viene siendo la M468 más 2 Así que... ¿Habrá suerte? ¿Habrá suerte? Vale, ¿Cómo se compra esto? Vale, son 10.000 Vale, vamos a comprarlo, porque es que yo quiero tener esto, ¿eh? O sea... Quiero tener esto porque... Vale, o sea... Vale, yo quiero que poner esto porque si no es una locura Vamos a intentar... Intentar... Que esto... Fluya, por favor, por favor No, tío, no, what the fuck No me jodas No me jodas, tú Vale, vamos a comprar esto, por favor ¡Quiero más! ¡Quiero el por dos, por favor! Vale, 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 menos mal Menos mal, porque aquí... Madre mía, o sea... Ya tenemos menos probabilidades de éxito, ¿eh? ¡Hostia! Ya tenemos el más dos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Ya tenemos el más dos y... Vamos a probarla, ¿no? ¿Qué? Vamos dentro, hombre Chicos, bienvenidos Ya habéis visto la formación de la mejora por dos de este arma Y ahora vamos a ponerla un poquito fina, ¿no? Que está un poquito vacía, ¿no? Ya sé que vosotros habéis visto la skin... Eh... Vale, mil cosas, ¿no? Pero me gustaría formarla con vosotros, así que vamos a skin Y esta es la que teníamos Vamos a reemplazarla por esta Que la verdad es que está muy bonita también, muy bonita también Así que no nos vamos a engañar Vamos a poner este... Esta mirilla reflex Que nos faltaría también poner lo que viene siendo... Eh... Una mirilla... Eh... Legendaria Pero, oye, que esta ayuda bastante, ¿eh? La reflex ayuda bastante Ponemos este silenciador, que es el que también teníamos Para poner el top Ponemos esto, no tenemos más legendaria, así que... Perfecto Asesor inferior, vamos a poner el láser rojo Láser óptico Que este... Ayuda también bastante bien Y nos faltaría solamente... El adornito que ponemos... Vamos a poner el ojo Vamos a poner el ojo Y vamos a poner lo que viene siendo el gorila musculoso Que está... Ahí el musculito, ahí Está bastante top Así que nada, chicos Esta es la formación de la M468 Eh... Es un pedazo de arma Es un pedazo de arma O sea, me encanta Me encanta, o sea Me encanta Es una esquina preciosa Pero bueno, no me quiero más... Hablar mucho Que vosotros queréis ver ya en el gameplay Más dos, así que... ¡Vamos dentro! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Aquí tenemos la M468 Real Más dos Y el cuchillito ahí de este game La partida acaba de empezar... Acaba de empezar, no Que estaba ya empezada Hace ya tempecito Madre mía, pero cómo puede ver dos personas ahí Una de mi equipo ahí Madre mía, esta... Esto está más perdido que chiquillo Pero bueno Aquí enseño el cuchillito ahí de este game Chavales, que está bastante guapo Ahí está uno Vale, matamos a ese Uy, 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 el más dos Cómo se nota ya esto, ¿no? A ver, tiramos esto ahí Vale, va a rebotar Va a rebotar Es que... Es que... Por favor, alguien que me enseñe Por favor, a tirar piñas Porque es que... Vale, para tu casa Muerto ¡No! A cuatro de vida A cuatro de vida Yo no sé cómo lo han matado, chavales Vale Eh, diecisiete el primero Vale, eso está súper ganadillo Vamos a ganar esto Porque si no... Madre mía A ver, lo cogemos por aquí A ver, mira este Vale Vale, este se ha escapado Pero... Por poco tiempo A tu pa' tu casa Vale, a tu pa' tu casa A ver, ¿dónde está? La peña aquí Vale, 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 vale No me he dado cuenta, no me he dado cuenta Chavales Eh, dieciocho, cinco, catorce Va el primero Yo creo... Veintitrés, veintitrés Perdón, veintitrés Pero bueno Chavales Súper pepino, eh O sea, guapísima Vale, hay gente ahí Vale Estoy bastante banco, eh Estoy bastante nervioso Como me podéis notar, ¿vale? Estoy bastante... Estoy bastante activo Así que... Mira, por cola ¡No! Te quedaste sin bala, chaval Y pa' tu casa Vale Había ahí un coleguita mío Vale, perfecto Mira, mira Uy, 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 uy Ese brazo Uy, ese bracito Hay que mirárselo, eh Vale, pa' tu casa Vale, tú ¿Cómo se puede salir así? Madre mía Me queda menos de 100 kills Así, aquí, eh O sea, en esta partida, eh Hay gente que ya ha jugado Los 200 kills Y yo entrar en la 100, eh Así que, por favor No pegarme ahora A tu Muerto pa' tu casa Vale, uno más aquí Este es mi propiedad Muerto Vale, hay un comallero ahí Vale, muerto Muerto ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! Se me va, se me va a la bode A tu Pa' tu casa ¡No! Se ha girado así Y me ha reventado Perfecto Perfecto Vamos, es que me ha reventado total, eh Me encanta este cuchillo, tú Me encanta O sea, es un Tiene unos dos colores Bastantes Son bonitos Los dos colores, eso, eh Madre mía ¡Oh! ¡Muerto! Perfecto Vale Muerto, muerto ya Muerto ¡No, muerto ya! ¿Por qué no muere ese hombre? No sé cuánto le he dejado No sé cuánto le he dejado Pero oye Como yo coja el primero En menos de 100 kills Por favor Que se retiren ya Porque es que O yo soy bastante bueno O... O qué pasa aquí Vale Vale Hay uno de abajo del todo Vale Campeador Ahí está Tu tirito Quítate, por favor Vale ¿A quién le está pegando? Vale Esta piña Muerto Vale, cuidado ahí Vale, tiramos eso A ver No va a haber suerte No va a haber suerte Me va a dar Me va a dar ante a mí Porque El asalto de lejos Aquí O tenés suerte ¿Qué haces allá escondido? Renacuajo Renacuajillo Vamos Oye, me encanta O sea Estos colores Me encantan Es que Guay Va a tu casa Va a tu casa también Venga Recargamos 45 de vida Vale Ya tú Va a tu casa también Vale, por favor Que no me encuentre Vale Que no me encuentre nadie por aquí ahora Vale tú A ver si A ver si aprendo ya A tirar las piñas Tú porque Vale No campeamos No campeamos Vale Ahí hay ya un campeador Ahí así que Vale Cuidado que nos puede venir por aquí Chavales Vamos a mirarlo Vamos a mirar esto por aquí Porque No mueres Guay No mueres Vale, perfecto Vale No voy a cabrear más Este que hace ahí Hombre Mis compadres ahí Hombre Que hacen ahí Los chavales estos A ver perdidos todos Súper perdidos todos Ola que me ha metido A 30 de vida Que le he dejado Madre mía Y ahora me la juego más por ahí Porque es que Me puede costar La vida Quítate Por favor 31 30 Madre mía Vale Dos tocados Pero vosotros Miradlo A cuánta gente Le dejo A nada A vida A nada A 10 A 30 Y Y yo no veo asistencias Vale Aquí me va a reventar Muerto Vale 21 de bebida Tú Para tu casa Campeador Hay otro Hay otro Vale Salimos 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 Fácil y sencillo O sea Al león este Lo cojo Al león este Lo voy a coger O sea Que se quita la cabeza Que va a ganar O algo Porque no es así Que no Que no es así Mira No 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 Estoy muerto Estoy bastante muerto Aquí Vale 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 No 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 Vale Tengo que recargar Rápido What the fuck ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos de vidas? ¿Cuántos de vidas le dejo? 10 me toca hacer Una racha de 10 Una racha de 10 Y estamos Y estamos primero O sea No me creo No me creo nada Que le haya pegado Tantos tiros O sea What the fuck O sea No me creo No me lo creo No me lo creo Que le pegue tantos tiros Y le deja 4 de vida Yo no lo sé Yo no lo sé Pero bueno Oye Por la espalda Vale Venga Te doy asistencia Amigo Venga Vamos Te doy la kill Te doy la cabeza Oye Que alegría tener Es el más 2 este Vale 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 Vamos A 10 A 10 Me quedan 10 todavía O sea Nos quedan 10 Nos quedan 40 kills Una racha La racha La racha buena de 10 La racha buena de 10 Vale Vale Tú 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 Joder Tú Muerte Ya Oye Escopetilla Eh No Tío Escopetilla Y no Me ha metado Con la Con la SIG Madre mía Venga Vamos Vamos a mantener El segundo puesto Porque si no Oye Nos están reventando Ya eh O sea Íbamos igualados Vale 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 Estamos Venga Ahora llega el rangelitro Mira este Oye De verdad Se ha escapado No 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 Hemos ganado el puesto Vale Ahí está todo el mundo Otro más Vale 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 Estamos ganando ahora Eh Vale Estamos ganando ahí Muerto Muerto Vale Vale Hay otro más ahí Así que guay Cuidado 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 este Muerto Otro más Oh Vamos A 4 kills Solamente 4 kills 4 kills 4 kills 4 kills 4 kills 4 kill 4 kills Venga Vamos 4 kills 4 kills 4 kills Solo Vale La avaricia La avaricia 1 No 1 1 1 1 2 Ahí Venga Me los como Me los como Me los como Venga Vamos Vamos Subimos Vamos a subir, vamos a subir por aquí A tú para tu casa Otro más, otro más Venga No, no, es que lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir O sea A dos Dos ¡No! ¿Por qué? Es cuando necesito kill Es cuando más necesito El apoyo Vale Muerto 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 Vale, vale, me queda uno ¡No! ¡La última! ¡No! No, ¿por qué, tío? Una kill Una kill Y me la roban What the fuck What the fuck What the fucking call What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Chavales O sea Chavales, así que nada Este es el vídeo de hoy La M468 Más 2 Y real O sea Bastante guapa La verdad es que Me ha sorprendido Muchísimo mejor Para que no vamos a mentir Bastante bien Así que nada, chavales Espero que os haya molado Apóyanos con un buen like Y suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!